¿Cómo conservar más tiempo frescos a los aguacates? Es la pregunta que los encargados de la startup científica Apple Sayense se hicieron al querer encontrar una solución al problema de verduras podridas de campesinos africanos. Las respuestas no se veían venir fáciles, pero la incógnita era ya un enorme avance para los trabajadores que no lograban que los productos de sus cultivos llegaran bien a los mercados locales. Y así fue hasta que los de Apple Sayenses llegaron a la Fundación Bill y Melinda Gates y a la Fundación Rockefeller, donde la luz pareció encenderse. ¿Cómo conservar más tiempo frescos a los aguacates? En los supermercados de Estados Unidos, pero su entrada a otros países ya está en trámite, y no solo se verán superaguacates. Según sus creadores, esta malla protectora podrá implementarse a fresas, tomates, espárragos y otras frutas y verduras. El invento es muy nuevo, por lo que su potencial es enorme frente al modo de consumo masivo y mundial y a ese enorme 40% de desechos de alimentos que acaparan las frutas y verduras que deja una área de oportunidad de 18.200 millones de dólares para las empresas que venden alimentos. Este invento, cambiará los sistemas de almacenamiento y distribución, está por verse, foto, pixabay. ¿Podría interesarte? ¿Científicos logran crear un aguacate sin semilla para evitar la mano de aguacate? El aguacate es el oro verde, mexicano, más importante que el petróleo o cultura colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!